Los panameños eligen a su presidente para los próximos cinco años. Ocho candidatos aspiran a llegar al poder en las elecciones del domingo, pero los focos apuntan a José Raúl Molino, del partido realizando metas. Las encuestas dan al del fin del controvertido exmandatario Ricardo Martinelli una ventaja de unos 20 puntos sobre sus rivales inmediatos. Molino, un abogado derechista de 64 años, relevó a Martinelli luego de que éste fuera inhabilitado como candidato, tras reafirmarse una condena en su contra por lavado de dinero. Luego de sufragar, Molino visitó al magnate de 74 años en la Embajada de Nicaragua, a donde se asiló en febrero ante su inminente captura. El expresidente socialdemócrata Martín Torrijos y los abogados centroderechistas Rómulo Rux y Ricardo Lombana figuran como opciones de darse una sorpresa. En un país sin partidos de izquierda, los candidatos con más opciones presentaron planes de gobierno muy parecidos y esta vez, además de ofrecer empleos a granel y dinamismo económico, prometieron reformas constitucionales para acabar con la corrupción. Panamá tiene que cambiar, hay demasiada corrupción, demasiada corrupción y estamos cansados de todo lo que está ocurriendo en el país, así que tiene que haber un cambio y tenemos que venir a votar. No me gusta la derecha, no me gusta la tendencia a manos fuertes, no me gusta la represión de la protesta, la criminalización de la protesta, no me gusta la fobia, la xenofobia. Creo que todos nacimos iguales, tenemos iguales derechos. Además de elegir al reemplazante de Laurentino Cortizo en estos comicios a una sola vuelta, tres millones de panameños están llamados a escoger a 71 diputados y los gobiernos locales.